Conclusiones precipitadas El delicado copo de nieve flota en la brisa Soy un delicado copo de nieve Flota, flota, tralarás Soy un copito de nieve perfecto ¿A que sí? ¡Aquí llega el Edisaurio! ¡Corred! Estamos grabando una peli Hago de rana ¿Una peli? ¿Os hago de dinosaurio? Se quitó el copo de nieve y la rana helada Lo siento, Edi Todo el mundo sabe que a los dinosaurios no les gusta el frío Pero si no hace tanto frío Es verdad Tenemos que ir a un sitio donde haga mucho frío Y con nieve de verdad Vamos todos a bola nevada Allí haremos una peli chulísima Vente, Sophie ¡Vámonos! Yo también Hasta luego Pásadlo bien Dos, tres, cuatro Nos vamos de aventura Podéis venir también Una aventura especial Pero antes cantaremos esta canción 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 Nos vamos de aventura Y nos llenan de alegría ¡A la aventura! ¡A la aventura! ¡Allí nos vamos! Estáis todos invitados ¡A la aventura! ¡A la aventura! ¡A esto yo lo llamo un buen invierno! La nieve quedará preciosa y brillante en nuestra película Sí A ver ¿Qué vamos a filmar? ¿Se puede saber qué narices heladas está pasando aquí? ¡Mirad! ¡Oh, un monito de las nieves! ¡Qué lindo! Creo que el pobre está atrapado. ¡Jolines! ¿Y qué podemos hacer? Tranquilas, Eddy. Siempre está dispuesto a ayudar. ¡Sí! ¡Menuda película! ¡Ah! 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 ¡Tiene la cola hecha un nudo! ¡Hala! ¡Todo arreglado! ¡Oh! ¡No ha sido nada, chiquitín! Deberíamos vivir. ¿Qué os hace gracia? ¡Oh, nada! Es que se nos ha ocurrido una cosa. Solo eso. Espera, ¿a dónde vais? ¡Ah, pues! ¡Vamos a hacer cosas! ¿Qué cosas? Cosas secretas. ¿Qué clase de cosas secretas? Ya te enterarás. ¡Vamos, Sophie! Pues, yo también tengo cosas que hacer. ¡Ah! 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 Cosas divertidas con mi amigo. ¡Ah! ¡Ah! Mi nuevo amigo, ¡Ah! Parece que su secreto es que quieren divertirse, pero sin mí. ¡Ah! Pues, nosotros lo pasaremos mucho mejor que ellas. Tú y yo solos. ¡Vamos! ¡Ah! 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 Me apetece que... Sea lo que sea lo que hagamos, sé que nos lo vamos a pasar mejor que ellas. ¡Ah! 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 ¡Ya sé! ¡Vamos a hacer un fuerte de nieve! ¡Ah! 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 Podemos jugar dentro... ¡Los dos solitos! ¡Ah! 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 ¿Aquí estás bien? ¡Ah! 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 ¡Jejeje! 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 Mira que están raras. ¡Vamos, Zack! ¡A construir nuestro fuerte! ¡Buen trabajo! ¡Nos va a quedar de maravilla! ¡Ya voy, Jack! ¡Verdad que lo estamos pasando genial! ¡Me encanta hacer el baile del mono de la nieve! ¡Ya podemos parar! Casi lo tenemos. Ya solo nos queda hacer un muñeco de nieve. Él protegerá nuestro fuerte e impedirá que alguien pueda entrar. ¡Yo hago el cuerpo y tú haces la cabeza! ¡Ack! ¡Ack! ¡Ven, anda, pues te ayudo! ¡Ack! 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 ¡Ay, Jack! ¡Lo conseguimos! ¡Nuestro fuerte está terminado! ¡Ya verás cómo Sophie y Emma van a querer entrar aquí. ¡Pero no están invitadas! ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Qué poco han tardado! ¡Se siente! ¡No podéis entrar porque no estáis invitadas! ¡Solo es para mí y mis amigos de verdad! ¿Qué? ¡Somos tus amigas de verdad! ¡Y no queremos entrar ahí! ¡Queremos que tú salgas fuera! Si fuerais mis amigas de verdad, no os habríais ido a jugar sin mí. Ni contaríais secretitos a mi lado y no habríais... ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Han venido por ti. ¿Por mí? ¿Qué? ¿Por qué? Emma y yo hemos hecho un proyecto especial solo para ti. ¿Eh? Fuiste tan bueno y tan valiente al sacar a Ack de aquel árbol que decidimos hacerte algo especial. ¡Ven a verlo! Así que hicimos una peliculita para enseñar a todos lo atento y lo majo que eres. ¿En serio? ¡Bien, Eddy! ¡Alguna de maravilla! ¡Eres el mejor, Eddy! No... no sé qué decir. Me siento... me siento fatal. ¿Pero por qué? Porque mientras preparabais la sorpresa, yo estaba enfadado con vosotras. Porque creía que no queríais jugar conmigo. ¡Ay, Eddy! No nos dimos cuenta. Soy yo el que no se dio cuenta. Saqué confusiones precipitadas. ¿Querrás decir conclusiones? ¡Exacto! Lo siento. ¿Me perdonáis? ¡Pues claro! Mira otra cabeza. ¿Qué narices es este bicho? Es blandito. ¿Puede ser una roca peluda? Las rocas no bostezan. Será un monstruo terrícola durmiente. ¡Robota alienígena de dos cabezas! Eso de ahí no es ningún monstruo durmiente. Solo es Lucky. Nuestro perro. Oh, oh. Otra cabeza. Hemos computado mal. Error. Es que nunca habíamos oído hablar de esas cosas. ¿No sabéis lo que es una mascota? Claro que lo sabemos. Pero en nuestro planeta todos saben que las mejores mascotas son... ¡Las piñas! Esta es nuestra piña mascota, Spike. Siéntate, Spike. Quieto. Buena piñita. ¡Mire, Spike! ¡Venga, cógelo! ¡Tú puedes! Spike también tiene sueño. Trabajar juntos es mucho más chulo. ¡Yupi! ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Yupi! Mi secreto para que los adornos queden bien es... ...ponerlos muy despacito y con cuidado. ¡Tachán! ¡Es maravilloso! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Muy bonito! ¡Oh! ¡Pues! Yo creo que le falta un poco de... ¡Umf! ¡Hala! ¡Mirad cuánto... ¡Umf! ¡Ahora sí que está bonito! ¡No, nada de eso, Mía! ¡Eso es un chorro! Se trata de ir sin prisa... ...y colocar cada cosa en su lugar. Pero a mí me gusta soltarlas de golpe... ...y luego revolverlas. ¡Tal que así! ¡Guau! ¡Guau! ¡Uu! 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 Bueno, tú hazlo a tu manera y yo lo haré como es debido. ¡Ya verás! ¡Mi lado va a quedar tan, tan riquito y chuli! Yo me pido las cuentas. ¡Y yo la purpurina! ¡Me pido el pegamento! ¡Tarararán, tararán, tararán, tararán! Como sigan así no nos va a tocar nunca. Además yo quería hacer algo brillante. ¡Oye! ¡Se me ha ocurrido algo! ¡Vamos todos a por la nevada! ¡Eso! Y podremos hacer algo brillante con la nieve reluciante. ¿Os venís con nosotros a bola nevada? Yo prefiero quedarme a terminar mi decoración. Pues si Emma se queda, yo también me quedo aquí. Vale, hasta luego. ¡Va a bola nevada! ¡Vámonos! Sí, en cuanto el jardín deje de dar vueltas y vueltas. ¡Vamos! Esta canción Nos vamos de aventura Y nos llenar de alegría ¡A la aventura! Allí nos vamos Estáis todos invitados ¡Yo también voy! Os vais a quedar deslumbrados ¿Ah, sí? Aquí te voy a deslumbrar yo Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Una llama No, mejor una lancha motora No, esperad ¡Una máquina del tiempo! No, yo estaba pensando más bien en... En un palacio de hielo centelleante ¡Loreta! 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 ¡Vuelve aquí enseguida! No te lo digo más veces ¿Tú también, Bernard ¿Y Unis? Haced caso, mamá ¡Puedo esperar! Ay, madre A este paso no voy a terminar nunca mi iglú ¿Un iglú? Esperaba dormir dentro hoy Hace muchísimo frío cuando se pone el sol Podríamos ayudarte Íbamos a hacer algo con la nieve Pero no sabíamos qué Loreta, te lo advierto Edi y yo podemos cuidar a tus peces ¿Ah, sí? Claro que sí Y nosotros te ayudaremos con el iglú Muchas gracias Una madre no descansa nunca Venid a ver los planos Empecé a construirlo aquí mismo Parece que nos vamos a divertir Como conejitos ¿Dónde han ido? ¡Volved, conejitos! Veamos ¡Hola! Son unos planos muy grandes para un iglú Sí, lo sé Hay una habitación para cada peque Y otra para servidora Vale, Coby y yo haremos dos habitaciones Y Jack y tú haréis las otras dos Pero será mejor seguir los planos para hacerlo bien ¿Verdad? O podríamos hacerlo al tuntún Edi y yo tenemos un regalito especial para vosotros Mirad, un muñeco de nieve Podéis hacer uno Pero tened... Cuidado Eh, volved aquí ¿Voy bien? Tienes que moverlo un poquitín hacia mí Así Falta un poquitín muy chiquitín hacia el otro lado ¡Hobby! ¡Decídate! ¡Oh, no! ¡Catis! ¡Canecitos! ¡Tenéis que esperarlos! ¡Mira! ¡Ya vienen! ¡No! ¡Deprisa, Rocky! ¡Vamos! Ten cuidado, Tessa Despacito ¿Cómo lo ves? No sé yo No coincide del todo con los planos Terminado ¡Holo! ¿Ya habéis acabado vuestra parte? Sí Terminadita La faena Se ha derrumbado Claro Ni siquiera mirasteis los planos Al menos hicimos algo Vosotros apenas habéis empezado ¡Mentira! ¿Verdad? ¡Sí que hemos hecho algo! Venga, basta ya Que os portáis aún peor que mis peques Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Construir rápido no sirve Y construir muy despacio tampoco sirve Lo que tendríamos que hacer Es ir a un ritmo intermedio Sin prisa, pero sin pausa Pues manos a la obra Que se hace de noche Si no puedes vencerlos ¡Únete! ¡Listo! ¿Qué te parece si devolvemos a los conejitos? Iba a decirte eso ahora mismo ¡Hala! ¡Bien! ¡Viva! Terminado Y justo a tiempo Míralos Mis angelitos de la nieve Están rendiditos Y no son los únicos Espero que no os hayan dado mucha guerra Nada de nada Han sido muy buenos Oye Loreta ¿Qué te tengo dicho de las bolas de nieve? ¡Eh chicos! ¡Fení! ¡Niñas, niños y perros dormilones! Queremos presentaros Nuestro maravilloso Y mía fantástico Trabajo conjunto ¡El mural deslumbrante y reluciente! ¡Oh! ¡Belioso! ¡Hala! Es muy... Es muy como vosotras Tus brillantinos repartidos al tuntún son chulísimas, Mía Y tus cuentos están bien colocaditas Son las mejores, Emma Trabajáis bien juntas Mía, te has puesto perdida Pues mira quién puede hablar ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala!